bueno amigos hoy seguimos con la segunda parte del catamarán emmanuel antonio después del avistamiento de ballenas y delfines lo que sigue es el snorkel y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y posterior a esto era disfrutar de los hoganes del catamarán. ¡Suscríbete! 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 Miren qué animal los niños. Después almorzamos y nos trasladamos a la playa pública de Manuel Antonio, en la cual teníamos como dos horas para disfrutar. ¡Suscríbete! 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 Y así es como termina este video, esperamos les guste. Ya saben, denle a suscribirse, con esto nos ayudarían mucho. Like y compartan si les gustó. Chao. Gracias.